El jefe de la oficina de control de sistema vial en Barcelona, José Medina, anunció que durante el mes de junio fueron retenidas 122 motos por transitar después de las 9 de la noche. Estas 122 motos retenidas fueron entregadas a un total de 93 motos, una vez verificado su propiedad y haber cancelado su multa respectiva. En el mismo orden, Medina comunicó que las multas vehiculares disminuyeron en un 20%. Las infracciones de automóviles, en este caso nosotros tampoco hemos descuidado la parte tanto de automóviles como de motorizados, estamos atentos a todas las infracciones que cometen estos ciudadanos en el área metropolitana del estado de Anzuate. El supervisor agregado acotó que la Policía Nacional Bolivariana y el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre continúan realizando labores de patrullaje constantes en el municipio Simón Bolívar. Desde Barcelona, María Andrea Rondón, Anzuate. Gracias. Gracias. Gracias.